O sea, esperé que acabaran las clases y me lo declaré. ¿Y sabes qué me respondió la concha sumar, eh? ¡Ay no, qué asco! Eso me dijo Manu. Haciendo mi stream para entrenar regreso al Dota después de dos años. Saludos, Mayor Gameplays. Ya, chicos. Si me ayudas para ver qué tal se ve el stream, saludos. Saludos, ¿cómo estás Manu? No, espero te va bien tu proyecto. Chico, ya. Voy a poner su donación de nuevo. Ya, miren, la voy a poner de nuevo. Miren. Volvé a reproducir. Luis Diego Charrez en cincuenta stars. Ahí está. O paso eso, cero humildad. Te has cambiado. Antes eras chévere. PN, 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 PN. Quiero hablar de algo rápido. Quiero hablar de algo rápido, chicos. Gustavo Nobions en cincuenta stars. Hola. La otra vez me dijiste que mis estrellas debería convertirlas con T. No, mano. Tiene de dos minutos, ahora me dices que no. Déjame hablar, déjame hablar, por favor. Quiero hablar un rato nomás. Un rato. Un minuto. Un minuto. Amigo, ese pata ha mandado, ese pata hace rato. Hace rato mandó. Hace rato mandó. Si silencias esto, es la maldición de Mar... Ya lo mandó, mandó. Ya. Escúchenme, por favor. Escúchenme solo un minuto. No voy a quitarle más tiempo, ¿ok? Miren. Chicos, muchas gracias por... Ah, la metodonación. Ya. Ya, quizás, quizás. Antonio Nusen, cincuenta stars. Hola. Te hechizor, mis últimas estrellas. Tengo que seguir trabajando. Espero conocerte algún día y me dé de cucharita. ¿Qué es cucharita, mando? Voy a buscar ya. Que te den de cucharita. A ver, papi. Normal, normal. Yo te puedo apoyar en eso, la cucharita, pero ¿cómo es? Ah, chucha. Normal, normal. Normal, papi. Normal, cuando quieras. Yo voy a apoyar a llamaseros en quinientos stars. Hoy chúpenme la gampi con su cero humildad. Gracias, Julio. No estén mandando su cama cada rato. PN, 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 PN. Voy a jugar una más, voy a jugar una más, voy a jugar una partida más, ¿ya? Una más, una más. Julio Alejandro Paco, cincuenta stars. Hola, hola. Saludos para Puschen Chat en Discord. ¿Para quién? Voy a jugar una partida más, ¿ok? Un saludo para, ¿para quién? Para... Luis Diego Chávez. Para Puschen. Saludos. Saludos. Ahora perderás todos tus dotas. Tu cuti en el verga larga. Dono cinco mil stars. PN, 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 PN. La gente, escúcheme un minuto, por favor. Quiero dar un mensaje importante, ¿ok? Ya miren. A ver. No hay ninguna donación. Voy a contar hasta cinco. Five, four, three, two, one, zero. Ok, nice. Ya. Escúcheme, escúcheme. Ya, muchachos. Miren. Muchas gracias a la gente que dona, en verdad. A la gente que quiere que le pase mi yape para que me apoyen económicamente. Pero, chicos, el directo es completamente gratuito. Se agradece muchísimo de ver a su apoyo. Pero no es necesario donar, en verdad. Quien puede donar, puta, muchas gracias, chicos. Pero el directo es completamente gratis, en serio. Y, pues, realmente no es necesario que me den tanto dinero. Con que puedan donar 50 estrellas. Con que manden su PNP de 100 estrellas. Me ayuda un montón, en verdad, chicos. El directo es completamente gratuito. Y siempre va a ser así. Nada que para colaboradores. Para todo el mundo, manos, en verdad. Eso quería decir. Nada más. Muchas gracias. Yo recuerdo que le has pasado un pata. Me quiso... Pásame tu cuenta y te deposito 500 soles, me dijo. Y, realmente, muchas gracias, mano. Esa plata me caería en la puta madre. Porque es bastante, en verdad. Pero yo le comenté. Yo, realmente, prefiero que esa platita que ustedes tienen se la guarden para su familia. Invita a comer a tu viejita. Sal con tus hijos, con tus hermanos. Invita a comer a la chica que te gusta, a la flaca que te gusta, mano. Invítale a un KFC. Cómprale flores, un peluche para que te chotee y luego estés llorando, ¿no? Pero gaste esa plata con tu familia, mano, en verdad. Muchas gracias por el apoyo. Pero no es necesario, hermanos. Con que den de poquito a poquito me ha ayudado bastante. Y, realmente, muchas gracias, chicos. Eso quería decirles. Ah, su, qué triste, ¿no? Yo nunca he regalado peluche a nadie. Y espero algún día hacerlo. Y que no me lo rechacen, en verdad. Sería bien feo, en verdad. Sería feo, feo. Chicos, nunca me han rechazado. Nunca, nunca. Valentín Cabello Garros en 50 stars. Eso, no me imagino. Volviste a recuperar la humildad que perdiste más. Lo siento. 10.000 de humildad, mi querido Jotuerto Sor. No, chicos, en serio. Puta, gaten su plata con su familia, mano. Yo solo soy un baboso que juega a Techies, en verdad. Y, realmente, en algún punto de mi vida, tal vez ni nos conozcamos. Tal vez ni nos veamos en persona. Tal vez de acá a un tiempo me retire. Sí, gracias. Y es lo que piensen, en verdad. Pero, muchas gracias. Pero, muchas gracias. Elmines en 50 stars. Mil de humildad, Caimán Sor. Ah, me josteó luz. Algún día me gustaría. A mí nunca me han rechazado, ah. Creo que la única vez que me he rechazado fue en el colegio. Miren, no contar, no contar. Te hechizó en 50 stars. Aso. Anosor se volvió cero humildad, por eso lo subió a 50. No, no, papi. Estrellas de 10 te dábamos harto PN, tona, chu, dosis PN, 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 PN PN, te doy PN, 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 chao Bien, le voy a contar Le voy a contar, ya le voy a contar Renato Fabricio Seminario Valencia 150 stars Techizor, te admiro CSMR, hablas huevadas ¿Ah, sí? A veces, pero eres humilde Y eso es de admirar un saludo para mi flaca Por favor de Sorrel Sábado le enseñaré A jugar techiz Muchas gracias Fabricio, un saludo para tu flaquita Para tu flaquita, mano Gracias por tu apoyo, Renato Yo recuerdo que cuando estaba en secundaria Más feo que ahora, ves, era un gordo Así chato, era chato, recuerdo Era un gordo así todo chato Todo negro, ni me bañaba, recuerdo En el colegio No me bañaba, hablaba huevada del bananero Decía, zape, zape La concha y la lora Que el peluca sabe Hablaba como cojuda, pues en verdad Del bananero, recuerdo Cuando era chivolo Y recuerdo que me gustaba una chica llamada ¿Cómo se llamaba? Amy Amy, se llamaba Amy Puta, y me gustaba un montón, hueván Era bien bonita Era bien tranquila Puta, me gustaba un culo en verdad, ves Y recuerdo que un día me le declaré O sea, esperé que acabaran las clases Y me la declaré ¿Y sabes qué me respondió la concha somar, eh? Ay no, qué asco Eso me dijo, mano Eso me dijo Ay no, qué asco Así me miró y Eso me dijo, manos En verdad, hueván Hasta ahora me acuerdo Me han hecho acordar de esa mierda, manos En serio Esa creo que fue la primera La única vez que alguien me ha rechazado Porque yo realmente de ahí Tuve mucho cuidado con la gente que me juntaba Cuando una chica me gusta Debo estar 100% seguro De que puta, que a la flaca también le gusto, ¿no? O que en verdad te interesa en mí Algo así Y de ahí tu y yo tres novias nada más Y con la que he estado Ha sido chicas realmente muy buenas Y realmente muy Realmente muy Muy buena onda conmigo A pesar de todo Yo nunca he sido, como se llama El más cachero No he sido el más El más chaló Ni el más vivo Pero puta He estado con chicas que realmente Creo que siempre me han apoyado En verdad Yo les sugiero eso En verdad En Trilce Quiero que la encuentren Como sea Si no se le habla A mi techizor Trilce 30, mano Hasta ahora me acuerdo En verdad Y por eso yo realmente Cuando me gusta alguien O sea, yo suele decirlo siempre Puta, me gusta Me parece linda, ¿no? Siempre he sido así, pero Igual te dan cuidado, manos Tengan cuidado Porque las mujeres Pueden ser bien Cuerdas a veces Las mujeres Pueden ser frías de frías Manos, en serio Tengan mucho cuidado, manos Y por eso les comento Yo nunca he regalado Un peluche Yo nunca he He hecho como que Un detalle bien bonito Que puta, te regalo rosas O te escribo un poema Una mierda así Nunca lo he hecho, en verdad Por eso les comento Que tengan cuidado, en verdad Las mujeres Pueden ser bien Cuerdas en algún punto De su vida Pero Mucho Algún día espero realmente Enamorarme Espero estar templado de alguien Que en verdad me guste Me guste Me haga tener Puta mariposa ¿Algún día, manos? Algún día encontraste chisora Yo lo sé No será hoy Tampoco será mañana Tal vez no sea este año Tal vez no sea de acá a 20 años Tal vez me muera virgen, en verdad Pero Algún día, en serio La gente es bien fría Me hace acordar huevadas Me hace acordar huevadas, manos Por qué son así, manos Por qué son así Tengo que desquitarme con algo Ok Voy a desquitarme con mi palo de escoba Listo, mano Ya Rompí mi palo de escoba otra vez Oh, ya Ahora se cayó por acá Bueno, no importa Esto me servía para rascarme la espalda Aunque sea Listo, mano Ya boté toda mi cólera Ya boté todo mi resentimiento Que tuve de esa época Ahora soy un cesarín Completamente nuevo 100% PMA ¡A ganar, carajos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos, Suje! ¡Vamos, Suje! ¡Vamos, Suje! La Yona No, la Yona Nada que ver, hermanos El tipo de mujer Que me gusta a mí Son tranquilas En verdad Tranquilas Tranquilas En verdad Inclusive Ahora que tengo gente Hay mujeres Que me han hablado Pero realmente Siento que vienen Por interés A mí la gente interesada No me gusta realmente Yo quiero una mujer Que se fijen Cómo soy, weón Que no se fijen Que soy streamer Que ahora que Supuestamente Como ahorita Tengo gente Puta Me buscan, weón Antes ni miércoles Me buscaba nadie Pero tengo cuidado Tenga mucho cuidado En verdad Tenga mucho cuidado Miren Si yo les digo Nombres putas Se van a morir Weón Han venido chicas Realmente muy bonitas Weón Pero siento que vienen Por interés Así que no Siento que vienen Por interés Así que Nola Nola, manos Nola, Nola Contra Nola Pese la firme Si le digo Nombre Putas Se van a quedar Se van a quedar Impactados Manos Se la firme Se van a quedar Impactados Manos Gah ¿Conoces tu potencial? No Nada que ver, weón No desconozco mi potencial Sino que siento Que la gente Últimamente Se me acerca Solo por interés O sea Hace tiempo Cuando nadie Me conocía Puta Nadie me da bola Manos Nadie me da bola Manos Nadie Nadie Me da bola Manos Y ahora que tengo gente Puta Es como que medio raro Pues en verdad Tu algo con Sheila Rojas Nada, mano Nada que ver Gente, yo el día Que esté con alguien Le voy a contar Le voy a contar Como es Y le voy a pedir consejos A todos ustedes En serio El día que yo esté con alguien Le voy a contar, manos Se los contaré orgulloso Manos, chicos Ya tengo mi techizora Y se la voy a presentar Y lo juro Que lo voy a hacer El día que se juegan Se las presento, manos Orgulloso La voy a presentar ¡Gah! 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 ¡Gah!